Tenemos que hacer 10 veces lo que estamos haciendo en captura de pescado y en distribución. 10 veces más y siempre. Y una industria poderosa y una alianza entre las empresas socialistas, las empresas privadas, entre lo público, la privada. Yo no le tengo miedo al capital privado. Yo no me dejo chantajear. Todo el capital privado tiene mi apoyo definitivo y decidido. Hay quienes me critiquen que yo soy neoliberal porque apoyo al capital privado. ¿Y quién dijo eso? También pelado, ¿oyó? También pelado. Soy socialista desde que nací en mi sangre, por herencia de Chávez, por práctica, cristiano, socialista, bolivariano y chavista. Y llamo al capital privado para que juntos produzcamos por el país. Para que juntos le llevemos la comida al pueblo de Venezuela, a todo el capital privado, desde el pequeñito hasta el grandote, a todo. Las fuerzas productivas del país, de esta Venezuela del siglo XXI, acorralada, perseguida, bombardeada por Donald Trump y toda la mafia que gobierna Estados Unidos. Estoy dispuesto a debatir con el que haya que debatir esta verdad, esta realidad. Acusarme a mí de neoliberal. Por favor, Dios santo. Creo en las fuerzas productivas del país y llamo a la unión de las fuerzas productivas para hacer a Venezuela grande. Y de ese camino no me sacará nadie, nada ni nadie, ni los desmelenados, como le decía alguien por ahí. Desenfreno revolucionario no habrá en Venezuela, ni reformismo, ni desenfreno revolucionario. Revolución bolivariana, con los pies sobre la tierra y sabiendo que somos el objetivo número uno del imperialismo. Francotiradores sobre nuestra cabeza hay. Incursiones, amenazas, amenazas a una guerra desde Colombia. Y todavía hay quienes, como renegados, salen a criticar la revolución. Bueno.